Pero Chávez no deja justamente reinventar un nuevo socialismo. No, por eso él inventó el supuestamente socialismo del siglo XXI, que le llama. Pero realmente están convirtiendo todos estos experimentos en reediciones, un poco diferentes, pero reediciones, del socialismo que fracasó. O sea, y no podemos olvidar que el socialismo de los países del este y todo eso fracasó por una falta de libertad, porque la libertad no se puede negociar. Y a mí me da la impresión que quieren que negociemos la libertad por la justicia social, ¿no? Y eso no es posible. O también ese sistema de gobierno paternalista, prevendario. Por ejemplo, en Nicaragua Daniel Ortega tiene una cantidad de dinero enorme que le está proporcionando Hugo Chávez. ¿Qué está pasando? Está comprando a la gente, está comprando el apoyo de sectores pobres que no les queda más remedio que decir que sí, porque si no sos del partido, si no sos andinista, danielista, no te dan tu casa, no te dan las prebendas, no te dan la cédula. O sea, hay un montón de mecanismos que están empleando para obligar a la gente a alinearse a una determinada simpatía política. Que son los mecanismos de Chávez. Exactamente. Están llevando los mecanismos de Chávez a Nicaragua. Es realmente lamentable. Totalmente, esos consejos del poder ciudadano y el pueblo, es una copia, el pueblo presidente, dicen. Pero ¿quién decide por el pueblo? Son un grupito, ¿no? Sí. Pero se arrogan la representatividad popular y luego las elecciones nuestras, te voy a decir que a mí me ha impresionado mucho ver el proceso aquí, porque se ve que es un proceso, bueno, participan todos porque tienen que participar. En Nicaragua no es obligatorio votar, pero se ve que hay un orden, dicen que hay instituciones que están velando por ese proceso. En Nicaragua ahorita tuvimos un fraude electoral en 2008 en las elecciones municipales y ahora no quieren cambiar al Consejo Supremo Electoral, que ya está supuesto a ser cambiado y han hecho un montón de arreglos en la Constitución para que se quede. Y además Daniel Ortega va a cambiar la Constitución para reelegirse. Chávez. Entonces es una lástima, porque realmente creo que todos estos gobiernos tenían la oportunidad de cambiar la historia, de cambiar la historia de estos países. Pero también están creando estos conflictos que no tienen razón de ser. Por eso necesitamos... Por eso, llévales felicismo. Llévales el felicismo. Necesitamos el felicismo y necesitamos mujeres que no tengan que aprobar, que no tengan ese nivel de testosterona, que hace que los hombres a veces se pongan como machitos, que quieren probar su punto y que son ellos, si no son ellos no puede haber nadie más. ¿Qué son estos, pues, cachacos, botas, rifles? Sí. Ortega mismo. Sí, Ortega mismo. La canción de campaña de Daniel Ortega, que la volvieron a sacar ahora, era el gallo ennavajado. Ennavajado. Ennavajado, porque es como de peleas de gallos. Claro, claro. El gallo es como el sumo de la... Como el gallo armado. Del símbolo machista, ¿no? Claro. El gran gallo, el gallo. Y con navaja, los gallos... Como Pedro Navaja. Sí, exactamente. Los gallos que les ponen una navaja en las peleas de gallos. Para que le den al otro gallo. Para que lo mate bien. Entonces, sí, es un modo machista de gobernar. Y además, por ejemplo, él dice que su feminismo se basa en que su mujer tiene el 50% del poder. Pero resulta que a la mujer nadie la eligió, ¿no? Ella está ahí por ser la esposa de él. Claro. Que es otra violación a nuestros principios constitucionales que dicen que no puede haber ninguna persona hasta el cuarto grado de relación dentro de la administración del gobierno. pero la mujer del manda es un co-gobierno con ella, realmente. ¿Qué tiene que pasar para que se vaya o pase a mejor vida esta forma de hacer política? ¿Qué tendría que ocurrir? Porque, claro, feminizar la política no necesariamente pasa porque sea una persona de género femenino. Claro, claro. No, porque los hombres tenemos cromosomas X, Y. Sí. Solo que muchas veces nos da vergüenza usar el cromosoma X. Sí, sí, sí. Porque el cromosoma Y le dice marica al cromosoma X. Eso es lo que suele pasar. O sea que, a lo que voy, no necesariamente tiene que ser una mujer. ¿Ves algún líder en América Latina ligeramente feminizado, no marica, feminizado, o que puede, digamos, desterrar esta forma de hacer política arcaica a lo Chávez? Por el momento no. No, no. Pero sí veo mujeres. Me parece que estas mujeres están surgiendo y por eso yo creo que tenemos que darle lugar a las mujeres para ver si hay algo. Yo creo que va a haber un cambio, pero también no solo por el hecho de ser mujer, como vos estás diciendo, va a haber un cambio. Yo creo que tiene que haber una... Todas estas mujeres tienen que leer mi libro, por favor, porque aquí hay unas ideas buenísimas. Para Susana o para Lourdes. De cómo, para las que quieran. Porque realmente es la vida cotidiana. Lo que estas se plantean, y lo que nadie se plantea casi nunca, es cómo cambiar la vida cotidiana de la gente. Porque siempre están hablando de la macroeconomía, de los macros. Y este, cómo cambiar que las mujeres dejen de ser abusadas. Por ejemplo, estas les enseñan karate y judo a las niñas desde el colegio para que se puedan defender. O crean clases de maternidad en las escuelas para niños y niñas. Entonces, todos los que van a secundaria tienen que salir sabiendo cambiar pañales, sacar eruto, poner a dormir a los niños. Y también un curso de psicología de cómo no pegarle a los niños. Ese tipo de cosas que son, parece, de sentido común, son las que las mujeres podemos imprimirle a un gobierno distinto. Que hagan que cambie nuestra calidad de vida. Porque la felicidad, dicen las del felicismo, empieza por casa. Y la casa es muchas veces lo más abandonado en las ideas de los gobiernos. ¿Cómo cambiar la vida cotidiana de la gente? ¿Qué cosas se pueden hacer para mejorar los valores que se van pasando en la casa? ¿Esta revolución hacia el feminicidio está dándose o puede darse con, por ejemplo, que las mujeres o el lado femenino vaya tomando aparatos anteriormente o históricamente dominados por masculinos como el ejército, la policía? ¿O tiene que ser una revolución montada así de un día para otro? No, no, no. Es paulatina. O sea, ellas lo hacen de un día para el otro. Claro. Pero yo pienso, ya tenemos varias ministras de defensa. Por ejemplo, en España hay una ministra de defensa. Creo que en la Argentina o en Chile hay una ministra de defensa. Ya hubo, pues, Bachelet fue ministra de defensa. Soledad Alvear y, claro, Michelle Bachelet. Pero, pues, lo ideal sería que las mujeres, por ejemplo, en el caso de las mujeres, tendrían que terminar con las Fuerzas Armadas. ¿Me entiendes? Porque la maternidad, como decía Alberto Moravia, es incompatible con la bomba. ¿No? O sea, ¿por qué tenemos que gastar tanto dinero en Fuerzas Armadas? No podríamos inventar una nueva forma para defendernos, que no fuera necesariamente tener esos enormes ejércitos. Ellas hacen una cosa que es pintar todos los tanques y los cañones y todo de rosado. Antes de venderlo, hacen un desfile militar con todo el equipo bélico pintado en rosado. Entonces, realmente lo que yo creo que hay que desafiar es la imaginación. Porque en América Latina lo que nos ha estado pasando, me parece, hay una crisis de la imaginación. No solo en América Latina, yo creo que a nivel general. Como que las ideologías nos metieron en unas camisas de fuerza. Y como que no logramos salir de esas camisas de fuerza. Entonces, lo que esta novela hace es, un poco con el humor y la broma y la sátira, es abrir la posibilidad de otras alternativas, de pensar de otra manera la política. De hacer una política erótica, lúdica, que tenga ese sentido vital. El erotismo como vitalidad. Argentina, por tratarse de una sociedad particular, ha tratado de llevar a su presidenta hacia esta figura. Algunos, ¿no? Tratan de decir a Cristina, jugar con una cierta sensualidad de Cristina. ¿A Cristina la ves en un molde más hacia lo femenino? Yo la veo muy pegada al marido. Sí, sí, no, pero ella tiene su propia, digamos, valor, ¿no? Porque ella no llegó al poder solamente por el marido, pues, sino que ella había tenido una carrera política. Me refiero que co-gobiernan, ¿no? Pero co-gobiernan, sí. Bueno, esos co-gobiernos a mí particularmente no me gustan. Porque entonces nunca se sabe, ¿me entiendes? A lo mejor Cristina gobierna. Pero, como es la esposa de, parece que co-gobierna. Porque si fuera él, si fuera al revés, yo no creo que dirían que Kirchner co-gobierna con Cristina. Si Cristina hubiera sido la presidenta primero y después llegara Néstor. Es que las mujeres tenemos que, o sea, tenemos que cargar con ese prejuicio tremendo que viene de toda una historia de todos los siglos de dominación. Entonces, realmente es un proceso difícil el que tenemos que transitar. Pero yo creo que al mundo le conviene. Nosotros somos las cuidadoras de la vida y este planeta necesita que lo cuidemos. Necesitamos cuidarnos entre nosotros. Necesitamos conciliar. Necesitamos toda esa empatía por los demás. Necesitamos todas esas cosas que las mujeres hemos cultivado por siglos. Entonces, esta es la era de la mujer. Ese para mí va a ser la gran revolución de este siglo. Me quedo con aquello de las grandes cosas y las grandes decisiones están en los pequeños detalles que nos rodean. Yo creo que esta frase resume la extraordinaria obra de Yoconda Belli, El país de las mujeres, que ha tenido la gentileza de presentarnos y comentar esta mañana. Gracias Yoconda, ha sido un honor tenerte aquí. Igualmente. Muchas gracias. Sí. Y lo mejor para ti. Gracias. Gracias.